Hoy la luna está triste, vieja sola, oculta la noche, susurra entre dientes, sus venas. Yo la veía tan poderosa, una hermosa y hechicera, con su suave lucella sombra, a todos los que ama y sueña. Cada mañana la luz del mar va dominando mis pensamientos, y la luna no sabe nada. Cada mañana la luz de la delba, que cada día nos da esperanza, va anunciando un nuevo comienzo, así poder seguir viviendo. Nunca conoce el sol que da la vida, solo la sombra, oscura y temida. Yo la veía tan poderosa, una hermosa y hechicera, con su suave lucella sombra, a todos los que ama y sueña. Cada mañana la luz del alma, que cada día nos da esperanza, va anunciando un nuevo comienzo, y así poder seguir viviendo. Cada mañana la luz del alma, que cada día nos da esperanza, va anunciando un nuevo comienzo, y así poder seguir viviendo. Gracias. Gracias.